Gracias por su sintonía y por mantenerse informado a través de Ducatv Honduras. Estudiantes de Educación Básica de la Chaday School de Tegucigalpa durante esta semana desarrollarán las Olimpiadas de Matemáticas. Desde hace un tiempo, los docentes han estado motivando a los jóvenes aprendices que notan un amplio interés por los números y que lo reflejan en sus calificaciones para que participen en esta actividad intramuros. Además, los educadores de estos posibles matemáticos hacen hincapié en la importancia de involucrar y motivar a los y las estudiantes para que puedan desarrollar competencias que les lleven a eventos nacionales e internacionales. Claro, la palabra es motivación. La institución, el gobierno tiene que enfrentar cómo hacer que al estudiante le guste la matemática y una forma es motivacional, es haciendo competencias. A la estudiante le gusta la competir y cuando mire ese tipo de competencias se motiva y eso le gusta la matemática después. En Noticias de Educación Superior, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hizo formal la tercera convocatoria del programa de financiamiento para el relevo docente. Más de 20 millones de lempiras se están invirtiendo para que los profesionales de la enseñanza sigan especializándose en sus áreas y de ese modo poder alcanzar la calidad educativa por lo que la alma mater apuesta. Ya están disponibles las bases para que los y las docentes de la UNA a nivel nacional puedan ser parte de esta facilidad académica. Exactamente, sí. Son dos líneas de financiamiento. Una es la recepción de expertos internacionales de todas las áreas del conocimiento que vienen a realizar varias actividades. Formación de nuestros docentes, pero también desarrollo curricular y luego otras iniciativas institucionales. Y la segunda línea de financiamiento es la recepción de programas internacionales, donde traemos un pogrado, una maestría, por ejemplo, de una universidad española o chilena que está en un ranking universitario más elevado que el nuestro y nos permite formar a un gran número de nuestros profesores a la vez. En esta misma casa de estudio, mañana inicia el proceso de identificación de las personas que estudian arquitectura, medicina y enfermería de esta institución educativa antes mencionada. Ya se ha publicado en diferentes redes sociales de carácter oficial el calendario correspondiente para que los y las estudiantes puedan obtener su carné, que además les servirá para las elecciones estudiantiles que se desarrollarán en los próximos periodos académicos. Los requisitos son mínimos, pero el proceso es presencial, por lo que se solicita presentarse a las oficinas de registro. Hoy fue el lanzamiento oficial de la jornada de vacunación en contra de la influenza AH1N1. Al menos dos millones de medicamentos para prevenir el virus se pusieron a disposición gratuita de hondureños y hondureñas. Gripe, dolor de garganta, dolor muscular, entre otros, son algunos de los síntomas que podrían indicar que sea necesario la aplicación de la ampolla preventiva. Sin embargo, y por los momentos, no toda la población está siendo vacunada, sino que se priorizó un grupo selecto de personas que podrían enfrentar complicaciones al adquirir el virus. Iniciamos para un rango especial la vacunación. Vamos a vacunar a todos los niños de seis meses y a los adultos de 59 hasta 59 años que padezcan de una enfermedad crónica. Nada más a todas las embarazadas, a todos los adultos mayores, a todo el personal médico y paramédicos en los hospitales públicos y privados, y lógicamente a todos los que trabajan en granjas avícolas y cenazas. La vacuna no es para todo el mundo, simplemente es para este rango de edad y factor de riesgo. Otro tema de interés general es la posible lluvia de granizo que podríamos experimentar en el país durante estos próximos tres días de lluvia. El jefe del sistema de alerta temprana de COPECO señala que se deben tomar las precauciones necesarias para no sufrir lesiones o daños materiales. También se enfatizó en las acciones que deben tomar los centros educativos en este tipo de situaciones. Le pedimos a la población que si observa este comportamiento, lo mejor es no salir a la calle, estar en un lugar protegido, con su familia, con sus hijos. Recomendamos a los maestros de escuelas que cuando se dan estos comportamientos, lo mejor es no decirle al niño o al estudiante que se vaya a su casa, sino que lo mantenga en su aula hasta que pase esta condición. ¿Por qué? Porque hay granizos muy grandes, pueden generar golpes fuertes en el cuerpo, muy chiquitos, que se pueden introducir incluso en los ojos. En este mismo tema se anunció que esta semana en la mayor parte del territorio nacional se esperan lluvias acompañadas de fenómenos climatológicos, por lo que se recomienda a la población en general estar preparados y preparadas desde hoy. Según entendidos en el tema, las precipitaciones vendrían acompañadas de actividad eléctrica y vientos fuertes. Que bajo las tormentas se nos van a presentar vientos rachados, estamos hablando de vientos de 50, 60 kilómetros por hora que pueden levantar techos, hay que asegurar techos, así como las vallas grandes también hay que tener mucho cuidado y también la limpieza de cunetas tragantes, debido a que las cantidades de lluvia son bastante significativas. Estamos hablando que estaría afectando la región suroccidente, la región occidental, la parte central, incluido el distrito central, así como también el sector de la región sur y el sur oriente del país. Este es un fenómeno de vaguada que tenemos, que se nos estaría presentando casi por el término de tres días. Siga al tanto de las redes sociales y de la programación de Suyapa TV Educativa. Veamos en cifras cómo estarán las condiciones del tiempo para esta noche. Nos vemos mañana en puntos de las 6 de la tarde. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!